Dice, los beneficios de una empresa en sus primeros años vienen dados en millones de euros por la función Por esa función Y te pones 0 menos o igual que T, menor o igual que O Se estudian la monotonía y los extremos Eso es los máximos y los mínimos Lo único que tengo que hacer es derivarlo igual a la cera Entonces me sale una ocasión de segundo grado Si te resulta muy complicado, en vez de 3 cuartos pones 0.75 Pues yo como tengo mis super calculadores Da 2 y 6 Vale Entonces como da 2 y 6 Yo voy a hacer la rayita Lo que te he dicho antes, una función que fuera de infinito menos infinito Con el 2 y el 6 tengo Pero esto llega del 0 loss Entonces voy a poner el 0 loss aunque sea para Si, y ahora cojo un número de aquí El 1, el 3 y el 7 Y tengo que hacer la derivada F' de 1 Si, podría sustituir por esos números Solo para ver si De 1 De 1 da positivo De 3 Da negativo Y de 7 da positivo Entonces aquí es decreciente Aquí es decreciente Y aquí es creciente O sea, tiene un máximo en 2 Y un mínimo en 6 ¿Vale? Está, creciente Pues creciente de 0 a 2 Decreciente de 2 a 6 Y creciente de 6 a 8 Dice, dibuja la gráfica Y explica a partir de ella La evolución de los beneficios de la empresa Pues para dibujar la gráfica Te basta Con calcularla en Que es lo que han hecho En el ejercicio de antes Que hemos preguntado En 0, en 2, en 6 y en 8 Pero Para calcular la función De que sustituirla aquí No es la derivada Aquí Entonces para 0 vale 0 Para 2 vale 8 Para 6 Que es el mínimo 0 Y para 8 8 al cubo 8 O sea, que la función hace Algo así Para 0 vale 0 Para 2 vale 8 Para 6 vale 0 Para 8 vale 8 Entonces aquí crecen los beneficios Hasta el máximo Aquí decrecen hasta vale 0 Y vuelven a crecer Esta, esta no tiene nada Aquí Seguramente esta función Seguirá hacia abajo Y aquí seguirá hacia arriba Los beneficios Los beneficios Y aquí Bicial B część